¿Quieres cargarlos? ¿Quieres decirlo? Sin pagar Ah, pero ya van a comenzar Volvimos, ¿no? Eh, Nogacho, está en rojito No hemos vuelto Si hemos vuelto, marquen uno Ya gente, creo que volvimos, avísenlo en el stream En los comentarios si se ve, por favor Por Desconecten los probos otros A ver Uy Tenemos A Almeta Con Tocacho Oh, oh Chao stream Fue bueno ¿Quién tiene más internet? ¿El cell phone? Eh... Fue bueno el stream Fue stream Me perdona ¿Cuál es el dato? A ver Ah, espera, déjame así Hay una rayita Puta no, aquí debe llegar mal el internet, yo creo ¿Qué más? Eh, a ver si puedo compartir el internet A ver, parece que todo esto Sí, 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 por favor Ah Uh, la hueá de ahí, qué hueá de ahí ¿Eh? Eh, la hueá de estar también hueá Oh, a ver si Uy, el nueve ¡Ah! Momento, hermano Hermanto Hermanto, momento Sí Situación Situación hermano Situación para hermano Oh, sí El pato tirando 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 Karul Ah, espera, está mal stream Oh, sí, está en verde Uh, uh, sí, está mal stream No, y ahora está en rojo Murió stream Creo A ver Eh Eh Vacío ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh Oh, sí Ya, ahí estamos Ah, pero sí, en rojito Va a hay que conectarse al botón Al del crack Al del crack Van uno cero Van uno cero Van uno cero Van uno cero No, está hackeado Ahí está Sí, sí, creo que murió Murió internet Murió internet Oh Ah Oh 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 Qué, creo que es el primer juego para... Team... No, no, es Team Pelón Un buen tema Pin y pin Team Harumaki Team Harumaki Grove Equipa azul Equipa azul Ahora sí hermano, lo arreglamos Bueno, Blast. De nuevo no pego, hermano Yoka y Yoka ¿El Blast? Ese, ¿cuáles están tornados? ¿El Blast? El otro día en el torneo se llevó así como infinita plata Se robó todo lo que he costado así de uno A ver, espera, me voy a llamar a uno El... ¿Vocá? ¿O. ¿Vocá? ¿O. ¿Qué? 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 ¿Vocá? ¿Qué? 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 ¿O? ¿No? Lo quinto un poco de tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 A esconde Carlos El bastardo que vas a ver El bastardo Los tordos Esta... 1,2 Bienvenidos Voy a llamar a la gente En el chat Ahí está Si esta funcionando Osea Espero que hay gente que ha entrado ¿Quién ganó? Creo que van a 1 Hay que cambiar esto ¡Chao Zeper! ¿Cómo está Goku? Aquí estamos comentando con Haxql La Loser Finance De dobles en el Coliseo 3 Cuidado Adulto Adulto Buenísimo Bueno Espero que se ha entrado 3 Espérate ¿A quién le ganaron? ¿Vosotros? Si Ah Y al Yoka ¡Bravo! ¡Hola Arti! ¡Hola Arti! ¡Hola Arti! ¡Hola Arti! ¡Cumpleaños! ¡Felic! 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 ¡Felic cumpleaños Arti! ¡Pásalo bien en tus 32 años! 32 años ¿La Cámara? La Cámara No, en la Cámara En la Cámara En la PPC ¡Haha! ¡Ha ha ha! ¡Ja ha ha ha! Ya ha 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 ha! ¡No ha escuchando mucho! ¡Aha! ¡Ja ha 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 ha! Ya, voy a dejar de jugar internet Ya listo, voy a dejarlo ahí Grande VTR, ¿Tenís cargador? Eh, de puta no guarde ¿Qué más quieres buscar? ¿Querés estamos en lo positivo? ¿Quién es internet? ¿Tenís cargador? ¿Tenís cargador? ¿En esta no? ¡Ya, por Knuckles! Un poco tarde Un poco tarde Un poco tarde Ya, pero... No queréis comentarlo ¿Ah? No queréis comentarlo Sí, pero es que con estos frames... ¡Ahí está! Sí, igual Pero... el cuadrito está verde Dale, dale a ti, ¿Quién? A ver si tú no lo haces A ver si tú no lo haces A ver si no lo haces ¿Torneo Free gente? Torneo Free No, el... El Arti tiene... Más años que el Ratchet Creo que acaba de cumplir 48 El Ratchet tiene 47 Se va a la cuenta regresiva ¿Dónde lo puedo conectar? Eh, por ahí ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? Entonces... ¡Uy! ¡Uy! El... Está complicado El Team Yoga One Way Crucis Mitosis Ya, pero... Se remonta Se remonta Aquí... ¡Uy! 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 ¡Ya! Está claro lo que tiene que hacer aquí Meta ¡Ganar! ¡Ganar! Ya tiene complicado... Un Padre Pelón Ahí hay al Yoga... ¡Uy! Esperando para este... Esa... Esa es la cual amas Van ganando ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! ¡El Team Combos! ¡Ya se! ¡Oh! ¡Muy bien ahí! Entonces... ¡Bom! ¡Qué banco! Totaliza la wea... Entonces... Eh... Yoga y... Phantom... Eh... 2-1... Creo... ¡Creo que van 2-1! No tengo idea... Creo... Digamos que... Digamos que van 2-1... Yo acabo de llegar... Así que no me peguen... Loco... Estamos... Estamos cuadraditos rojos... Loco... Deja de ocupar tu internet de mierda... Ya, ya... Pero... Eh... Yoka... Nada más que decirse... Yoka... Yoka... Y... Phantom... Oye... Como se ve el stream va muy... Se esta quebrando, no? Si el stream... Si el stream se quebra... Es culpa del... Breaksend... Cualquier cosa... Ah... Ah... HB2T... En el único... Ganar de Smash... Si... En el único... Ganar de Smash... Único ganar de Smash Chile... Y... Hay... Hay una play game... Decentar... ¿Qué? Uy... 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 Ya no se comentar... Se no puede comentar... Preguntarle a ellos... Preguntarle que... Preguntarle que... Ya ya cuanto van pero... Oye... No me gustan estos streamer gay... Es metido el católico... Uy... Estamos viendo la Knuckles... Reírse sola por lo que está escribiendo... La Knuckles se fue baneada de HB2TV... Rachid como se siente ser más joven que el arte... A ver si Rachid... Buenas tardes Rachid... Uy... Casi le gana a HB2... Y el canal del HB2... Jajajajaja... Oye... Se ha tomado un minuto... Que mea el canal de HB2... Casi le gana a HB2TV... La Knuckles se está meando al HB2 en su propio canal... Oye, te lo he reminido tan loca ¿Un volto? Ya No, los internetes tienen potencia ¿Así funciona aún? ¿Sí? ¿Sí? Claro Hola, Goku Ya, conectáte a mi iPod ¿Es mejor seguro? Si, pero como va... ¿El internet se va ahí por el momento? Vamos a cambiar de internet para que podamos transferir, ¿eh? Bueno... Tiene que que yo haga las misiones, ¿eh? No, es el Pelera Yo escribí mal Tranquilo, tranquilo, a ver se conecta, a ver se conecta No, esto no es la contraseña La está conectando Puta Zeper, ¿por qué no tuviste que ir? ¿Por qué no es mi familia, Zeper? No... Es que tenis que tener hija, man ¿Uno es mío? Ya, con espullo nomás, las iguanas... ¡Uda! Un tipo No lo he visto, estamos sin internet ¡No! Eh... ¿Ganó meta? Ganaron dos puntos en ese puro match